Trajo la aurora a su color el beso cálido del sol La despertaba junto a la torre San Martín Que si asomaba yo la vi en la ventana Tras su mirada se fue mi vida y mi razón La ciudad de los amantes cautivó mi corazón Tras su mirada se fue mi vida y mi razón La ciudad de los amantes cautivó mi corazón Teruel, sobre tus torres duelan mis sueños Teruel, y por tus barrios buscan salida Teruel, y entre tus calles siempre se quieren ver Para encontrar esa fuente De dónde van al querer Unos ojos que entre dos luces a mí me miraban Y por los altos me arrebataban La voluntad Y tu pelo que con la noche se confundía Soñar su boca sobre la mía Solo soñar Y por el ángel volveré Y de tu mano he de subir Teruel, la escalinata Y por la calle El Salvador Y por la calle El Salvador Ha de salir esta canción De serenata Tras su mirada Tras su mirada se fue mi vida y mi razón La ciudad de los amantes cautivó mi corazón Teruel, sobre tus torres duelan mis sueños Teruel, y por tus barrios buscan salida Teruel Y entre tus calles siempre se quieren perder Para encontrar esa fuente De dónde emana el querer Seguimos muy pronto Necesitimándote Lawash Necesiti Mi Mi